¡Lo sube desde el principio que conste! ¡Cállense! Ay, Dios mío, que no me toque... Ay, ya, ya soy tripulante, menos mal, porque me altera mucho ser asesina. Tengo hasta taquicardia. Es que yo me cojo las cosas siempre muy en serio, muy, muy en serio. ¡Ay! ¡Ay, me va a matar! ¡14, 500, 6! Dale, 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 vete de ahí. ¡Lo lamento! Está haciendo las tareas y el Pablo Tesla también. Bueno, pero pudiera ser el asesino. Vamos a hacer esto. Oye, me estoy yendo bien hoy, porque primera vez que yo paso la tarjeta y a la primera ya... Ay, ¿será tú tienes el asesino? Se me paró al lado ahí y no sé si me matan lo que estoy poniendo los cablecitos estos. Déjenme seguir esta flecha. ¡Ay, Sandra! Quiero hacer esta tarea. ¡Ay, mataron a uno! Ale, en almacén muerto y subía de esa zona Sandra. No sé si ha sido ella porque no la he visto, pero subía de allí ella. Eres tú, Sandra, porque yo te vi cogiendo para la izquierda de donde yo estaba. Yo no sé ahí en qué sala queda. Yo voto a Sandra. Tú subiste y de repente ahí había un cadáver y yo no fui. ¡Dame viniendo de arriba! Hazme caso a mí, te lo juro. Si no eres tú, es ella también. No, es ella. Es ella porque ella dobló para la izquierda. Ahora voy a ver si en la izquierda está la sala donde mataron a uno de esos dos. Porque es que yo la no voy a ver aunque me la sepa súper bien. Pero vaya... ¿Está segura que soy yo y va a equipiar? Eso no tiene sentido. Yo no lo acusé. Yo no lo acusé. Empezaron las mujeres a bajarse. ¡Bien, bien! Ah, yo no sé. Miren, ¿qué cosa queda para acá? Esta sala, ¿cómo se llama? Almacén. Ahora, hay que memorizar. ¿En el almacén fue donde encontraron un cuerpo? Porque ella estaba en el almacén. Yo la vi. Ven acá, pero si esta tarea yo la hice ya, ¿por qué la tengo que volver a hacer? Yo no entiendo. Se supone que en la tarea la bajas una sola vez ya. Quitaron el oxígeno. Cuatro, dos, ocho, doce. Yo creo que ya lo arreglaron. Bueno, ahí estaban haciendo la tarea, Tutini y Lola. Ah, yo creo que Lola es el asesino. No sé, lo veo siguiéndome. Me va a matar. No, yo no me voy a poner a hacer esta tarea porque él va a venir y me va a matar. Ay, de nuevo los cablecitos estos. Bueno, no me... Ay, mataron a otro. Atienda en un momento. A ver que se va a inventar. Bueno, yo voté por ella desde la primera vez. Vale, para que votes con ganas. Mira, Jaro, me asusté un poquito de ti porque te vi atrás de mí, pero yo estaba pegando los cablecitos del mismo color. No, espérate, yo te estaba vigilando porque tenía sospecha de ti. Veo que Sandra te ve bien, ¿eh? Sí, no, no, es ella. Espérate que es ella. Nos cruzamos. ¿Qué dices? Mira para atrás y ve el cuerpo y lo reporta. Ya, es ella. Bueno, ya acabas de inventar. Ya yo voté por ella. No, no, escuchadme. Oye, esta muchacha también es profesional. Estaba que bajando para comunicaciones y he visto a Jaro de asesinarlo y ya he reportado él y meten todas a mí. Es Sandra, cool. No, Sandra. Jaro me pones. He matado a mí. Estaba vosotras ahí. Sois los dos. Sois los dos. Sois los dos. ¿Qué hacemos? Es Sandra TV. ¿Qué no? ¿Tú sabes que yo no sé qué es la puta? Vota por ella. Me puede dejar hablar. Me puede dejar un segundo. Un segundo. Puedes no decidir. Quiero hablar. Dejen hablar a Purito. La cosa es que cuando Jaro se hace el güey, es que es él, el impostor. Pero ahora está decidido. Mira. Si votamos, mira. Si votamos. Mira, Purito. Si votamos por Sandra TV. Pregunta. Ok, mira. ¿Es inteligente que quiere voto o no? Yo equipe. Yo voy a hacerle caso a Jaro. Yo voté por Sandra TV. Ya, le hice caso a Jaro. ¿Era? ¡Era un hijo! ¡Era! Lo super desde el principio que conste. ¡Ay, mi madre! ¿Y quién será el otro, por favor? ¿Quién será el otro? ¿Qué fue lo que quitaron? A mí a veces me da miedo ir a arreglar las cosas porque el asesino te puede estar esperando allí para matarte. Yo no voy para allá. Si ya lo arreglaron para allá, yo no voy. Ahora aquí lo que hay que hacer es esconderse para sobrevivir. ¿Qué tareas faltan? Déjenme sacar la mapa. En electricidad, en armería. Me da miedo ir para electricidad. ¡Ay, yo no quiero que me mates! ¡No quiero morir tan joven! ¡No! ¡Ay, quitaron la electricidad! ¡Ay, y si está ahí el asesino! ¡Ay! ¡Hay una gente ahí! ¡No, no, no! ¡Yo me voy! ¡Ay, mataron a este! ¿Quién era este? ¿Este era Harold? ¿Cómo se hace? Voten a Purito. Ya, ya, ya. Yo voy a votar a Tutini porque él me estaba siguiendo y yo sentí que mi vida era amenazada. ¡Yo no te estaba siguiendo! Sandra, vas a perder. Votame a Tutini. Tenemos 110 segundos. A ver, quiero escucharlo. Confía en mí. Mira, mira, en la parte pasada. Confía en mí. Ustedes, tú y Harold fueron a por Sandra TV. Confía en Harold. Purito, yo voy a votar a Tutini. Pero a Sandra yo la he visto muy calmada. Si no, yo me voy a decepcionar mucho de ti, Purito. Yo te tengo tremenda estima. Sandra, te juro que vas a peternos yo. ¡Pero Purito, defiéndete! Cuando el tutor se altera así es porque está muy estresado. ¿Pero dónde tú estabas, Purito? ¿Dónde tú estabas? Purito, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Fui por el rector. Me fui por el rector. Me fui por el medio y tenía una misión en... Suenas bastante raro. ¿Tutini y tú dónde estabas? Yo estaba a tu lado. Si tú me estabas viendo, ¿cómo más? Dime tú. Bueno, yo voy a votar Purito. Cambié mi voto. Ay, Dios mío. Purito, ¿cómo me te sentaste, Purito? A ver... ¡Era el impostor! ¡Era el impostor! ¡Era el impostor! ¡Era el rato, Purito también! ¡Lo dije! ¡Es que lo dije! ¡Yo no me tomé el... Purito, déjala en carne conmigo, oíte! ¡Era el cevichero, chico! ¡Oye, Sandra! Para yo enseguida te agarré. Ya, ¿no? De repente, yo voy a votar... Casi perdemos, eh. Casi perdemos, Tutini. No, pero cuando le pregunté Purito, defiéndete, él no supo qué decir... Nos está yendo súper bien. Ay, Dios mío. Me tocó impostor. Ay, eso me pone muy, muy nerviosa. Dios mío, qué nervio ahora. Vale, vamos a quitar... El oxígeno. Ay, ¿cómo se reporta? Ahora sí me agarraron, yo creo, me apuré ahí. ¡Purecita! Oye, yo la iba a reportar, pero no me dio tiempo. Yo te vi cómo la mataste. ¡Tutini! ¡Purecita! ¡Qué descarado, Tutini! ¡Porque eso es lenta para reportar! ¡Es Flami! ¡Yo tratando de darle la puta a reportar! ¡Es Flami! ¡Yo no lo tengo que pensar! Voy a votar Tutini. ¡Claro si no me dio tiempo! No te dio tiempo a esconderte. No, no me dio tiempo a reportarte. No te dio tiempo a esconderte. Me fue fatal, me fue fatal. Bueno, ahora que somos fantasmitas. Ahora es como más relajado. Voy a hacer las tareas. No tengo que estar matando a la gente. Ay, mira, mira, mira. Y aquí lo que me saco de la nave, mira. ¡El espacio! ¡Qué oscuridad! ¡Qué oscuridad! Bueno, vamos a sabotear porque no... No me salen tareas ahí. Quería practicarme en esa de los números porque ustedes me estuvieron escribiendo en el chat que lo que había que hacer era ordenar los números. Pero no he podido hacerlo todavía. ¿A quién? A Tutini. Déjenme desmotear esto para que oigan lo que ellos tienen que decir. ¿Quién lo encontró, Pablo? ¿Dónde lo encontraste? Yo sé que lo encontré. Yo sé que no fue el Kuli. El Kuli estaba apagando lo del... El reactor ese, que sé yo. Lo de la luz esa que se va. El oxígeno. Ajá, el oxígeno. Y yo estaba haciendo la misión que es como... Que estaba la mano derecha en la esquina. Que es la última misión que me falta. Me faltan tres nada más. El leso eléctrico. Vale. ¿El cuerpo dónde estaba? El cuerpo estaba encima de donde se apaga lo del reactor a mano derecha. Alexey estaba en administración y bajó. Bajó y cogió derecha. Entonces... Entonces... Yo de vaporito. La gente aquí en el chat me está diciendo que cuando eres fantasma o cuando eres impostor no puedes hacer tareas. Yo creo que sí. No estoy segura, pero creo que sí puedes hacer tareas. Lo que claro, no te vas a poner a hacer las tareas. ¿Para qué es? Y lo que tienes que hacer es sabotear. Yo confío más en ti porque lo que me estás diciendo me suenas más coherente que Kuli pero un montón de veces. ¿Qué hiciste Kuli? A ver, ¿qué hiciste tú? Mira. ¿Qué mención has hecho? Yo estaba en comunicaciones. ¿Verdad? En comunicaciones me pasó Pablo por al lado que fue para la derecha. Tú le pasaste a Pablo, me pasaste por a mí. Y después yo subí para ver si tú mataste a Pablo. Yo vi a Pablo en navegaciones solo. Lo pudiera haber matado si yo quisiera, si fuera el impostor. Yo voy a esquivar esta vez. Kuli no está muy convincente. No, el problema es que no tengo que ser convincente. Te estoy diciendo lo que hice. Para mejorar, ver videos de Among Us para aprender a cómo jugar. Sí, tengo que aprender a jugar. A ver, como soy fantasmita, voy a seguirlos a ver qué ellos están haciendo. Voy atrás de Purito, a ver qué hace Purito. Aquí está Purito y Harold. Y viene Kuli también para acá. Claro, una cosa. Si con esto abierto puedo caminar, ¿no? Si puedo caminar. ¡Descubriendo el agua tibia! En el motor superior. Emergency meeting. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Pablo? Espera, mala mía, mala mía. Ok. Veo Purito mucho por ahí abajo, por la zona que ya él había estado ya volviéndole a repetir. Me faltaba misión de electricidad. Sé que Kuli no es. Kuli podía haberme matado muy fácil y no me he matado todavía. Así que a no ser que esté jugando lo del asesino a tiempo largo, pero... A ver, ¿nos la jugamos a votar Purito? ¿Qué dicen ustedes o no? ¿O esquipeamos? Ahora, mira. Como quiera. Yo digo que no sería mala idea, pero si no a Purito yo le doy mucho a Pablo porque Pablo no estaba ni cerca del redactor. No, pero Purito lo que me hizo en el redactor fue, yo estoy cogiendo una mano y Purito viene para la misma que estoy yo, en vez de ir para la otra. Tuve que soltar... ¿Qué? No funciona. Comenten en chat si ya sabes quién es el otro asesino. No, claro. Ya están viendo mi pantalla, ya saben. Ay, mató aquí a Ale. Mató a Ale, mató a Ale. Pero voy a quitar electricidad para que nadie lo pueda encontrar. Mírenlo aquí. Está muerto, amorecitos. Nadie lo encuentra porque no hay corriente. ¿Quién le encontró? A quién le queda una misión para ganar esto. Ok, ya yo terminé todas mis mis misiones. Yo terminé mis misiones. Espérate, porque me mataron a Ale. Ya yo terminé las mías. Por eso te estaba siguiendo. Vamos a hacer esto. Votamos a Purito. Y si no es Purito, es Pablo. Unido, te tienes que defender con más vehemencia, por favor. Me fue fatal, me fue fatal.